Bueno, hoy es una cocina muy familiar. ¿Y por qué muy familiar? Porque no solamente tenemos el mejor pastelero que tenemos acá en San Juan, que es Juan Piferreyra. Buenos días. ¿Cómo andás, Cari? ¿Cómo le va? ¿Todo bien vos? ¿Estamos solos o estamos acompañados? No, mirá la visita que traemos hoy. Hoy viene Constanza Luján, mi nieta, tu ahijada. Exactamente. Y asistente también. ¿Asistente? Ahora va a ser asistente. A ella le gusta cocinar, ¿no es cierto? Y siempre le ayuda a Juan P y me ayuda a mí en mi casa. Así que para que usted vea que también podemos ser una buena abuela, un buen padrino, falta la madre, que gracias a Dios no vino. Me salió como hasta un versito, mirá, gracias a Dios no vino. Para que usted vea la casa que hacemos de todo un poco. Hoy, ¿cuál fue la propuesta? Bueno, mirá, tenemos algo lindo para la tarde, para el mate, rápido. Y también, como vamos a tener a Connie, podemos mostrar que también podemos hacerlo con los niños para entretenerlos. Ah, me gustó esa parte, sí. Mira, te traigo un bizcochuelo de zanahoria, cortalo si querés, bastante húmedo, es muy rico y viene muy bien para acompañarlo ahora en la tarde, viste, que está fresquita. Está hermoso el día, así que para hoy, mirá, ay, qué buen color que tiene, mirá lo que es. Ese pedazo dice que ya tiene dueño. Muy bien. Ale, vaca, le encantó, tiene buen color. Sí, ya dijo que guardáramos. Aparte, zanahoria es un protagonista hoy en muchas de las que antes ni ibas a pensar en un bizcochuelo. Sí, vos sabés que las zanahorias se utilizan hace mucho tiempo, no sé si has escuchado alguna vez la historia del carrot cake, por ejemplo. No. Antes, en la época que se hacía el trueque, que se intercambiaban las cosas, el azúcar era muy difícil de conseguir o tenía un costo muy elevado. Entonces, empezaron a reemplazar a través de otros vegetales, por ejemplo, la zanahoria o la remolacha. Bien. Y ahí se empezó a utilizar. Muy bien. Ahora, viste, además de eso, le da también más humedad a los productos y le da mucho más saludable también. Una verdura que tiene rica humedad, igual que la remolacha. Exactamente. Entonces, lo vamos a incorporar acá, pero con harina integral. Bien. Ahora, primero vamos a mostrar cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar. Exactamente. Mira, los ingredientes que vas a necesitar son harina integral, 180 gramos. Bien. Acá tenemos ya incorporado el polvo hornear, que es una cucharadita. Ahí la tenemos en pantalla. Exactamente. Una cucharada, una cucharada de canela. Si quieres, le pones un poco menos. Bien. Por lo que la canela es más invasiva. Sí. 200 gramos de zanahoria rallada. Bien. 80 centímetros cúbicos de aceite de oliva o puedes usar aceite neutro. Ah, me gusta, me gusta. También, pero el aceite de oliva que sea suave. Sí. Hay que estar muy atento a eso porque si no, se va a sentir mucho en el bizcochuelo. Claro. Y tal vez no te va a gustar. Bien. Y 140 gramos de azúcar. Esta vez vamos a permitir el azúcar para aquellos que les gusta un poquito y que no se acostumbran a la stevia, a ponerles edulcorante y esas cosas. Exactamente. Le vamos a poner porque estamos poniendo bastante saludable de otros. Eso. Sí, sí, y no es mucho, mucha la cantidad, así que... Bien, porque ya tiene la zanahoria que también es dulce. Exactamente. Bien. Y bueno, le vamos a poner el aceite, ¿viste?, para que quede más esponjoso también. Bien. Perfecto. ¿Y qué es lo que vamos a echar? Supuestamente, ¿la harina primero al bol? No. ¿Al revés? No. Vamos a empezar con lo líquido esta vez. Ah, me gustó. Hoy es al revés. Exactamente. Bien. Bueno, vamos a empezar incorporando los huevos. Bien. En este caso me olvidé el batidor, así que lo vamos a batir con un tenedor. Con un tenedor, como estamos en la casa, porque yo no tengo batidor, por ejemplo. Azúcar. Bien. Empezamos a batir. Esto lo puedes hacer en batidora, mientras, si vos querés batirlo más, que tu bizcochuelo salga más esponjoso. Sí. Directamente en la batidora, te quedas un rato. Esto, fíjate si puedes lograr también el punto letra, cuando vos levantás, tenés que hacer una letra y tiene que quedar formadita. Ah. ¿Entendés? A medida que vos vas batiendo más los huevos junto al azúcar, va a ir agarrando más consistencia. Ahora, eso que decían antes, que yo me acuerdo cuando me enseñaban a hacer los bizcochuelos, que había que separar la yema de la clara, batir la clara para que salga... Y son distintas formas. Ah, bien. Por ahí, viste, se emulsionan las yemas con el azúcar. Sí. Y aparte, se baten las claras a punto nieve y se incorporan a último momento en movimientos envolventes. Ajá. También se hace, viste, para que quede más aireado. Perfecto. Pero también se puede utilizar la técnica del punto letra, que también le da bastante aire. Me gustó, me gustó. Y para esto, generalmente, son dos huevos. Nunca pasarte, porque dicen, algunas le ponen un montón de cantidad de huevo. Sí, sí, le ponen bastante huevo y te va a tardar mucho más en el horno. Ah, cuando demora demasiado es cuando vos le agregaste demasiado. Y porque por ahí le ponen mucho líquido. Ah, perfecto. Por ahí puede ser el exceso de líquido. O en el caso de que la preparación lleve leche, también puede ser por la cantidad de leche que le has puesto. Ah, perfecto, perfecto. Por eso la pastelería por ahí es muy exacta y hay que tratar de respetar al pie de la letra todo lo que dice. Bien, bien, bien. Porque te cambia todo el alimento, te cambia. Perfecto. Bueno. ¿Y esto más o menos en qué tiempo lleva de cocción? Yo lo tuve media hora en un horno medio. Bien. Hay otra cosa que te voy a preguntar, porque me decían que para que abajo no se secara tanto que pusiera una fuente de agua. ¿Es verdad? También, eso se puede poner en la parte de abajo del horno. Del horno, sí. Igual que, por ejemplo, para el cheesecake, si vos haces un cheesecake o un flan, también te viene bien poner una placa con agua abajo para que no se te haga la costrita ni nada de eso. Ah, bien, bien, bien. Eso también es un buen tip. Bien, me encantó. Podríamos hacer en la próxima o en algunos de los próximos programas un cheesecake saludable y mostrar cómo lo hacemos y las técnicas para que la gente esté atenta a todo eso. Me gusta, me gusta. Bueno, mira, vamos a tener a mi asistente ahora, Connie. Te dejo. Ahora vamos a incorporar lo que es el aceite. Ah, bien, bien. Connie, a ver, mezcla. Comienza a mezclar. Muy bien. Bueno, como pueden ver, esta receta está muy buena para hacerla con los niños. Es muy fácil, ¿viste, Cari? ¿Te gusta a vos? Sí, le gusta. Le gusta, me encantó. ¿Y cuánto de aceite habíamos hablado? 80 centímetros cúbicos. Acordate que si es aceite de oliva, que sea suave, que no sea fuerte. Ah, bien. Ahora cuando... También suele ser un medio invasivo el... Exactamente, exactamente. Ahora en este caso no le vamos a poner vainilla, ¿por qué? Porque vamos a tener la zanahoria y le vamos a poner la canela. Entonces no vamos a evitar tanta mezcla. Perfecto, perfecto. Ahora vamos a incorporar lo que serían los 200 gramos de zanahoria rallada. Bien. A ver, seguí mezclando con... Me encantó. Que esa la podés rallar a más fino o más gruesito como está ahí. A mí me encanta sentirles el sabor a veces, así como se le pone la fruta a la verdura. Sí, también puedes hacer un puré, pero tenés que tratar de sacarle la mayor cantidad de líquido porque te va a afectar a la preparación también, como estábamos hablando recién. Ah, sí, sí, sí. Entonces te afecta. Sí, porque a veces uno... A mí que me gustan húmedos, yo solía en ese momento ponerle más líquido. Sí. Hoy nuestro director está intenso, intenso. Me da mucha información que yo la verdad a esta hora no la tenía. Y ahora vamos a incorporar lo que sería la harina junto a la canela del polvo de hornear en dos partes. Ahora mezcla con y seguí mezclando. Ahora yo te puedo hacer una pregunta. ¿Se puede reemplazar la harina integral por avena, por ejemplo, instantánea? Yo te diría más con avena extra fina. Ah, en extra fina. Sería más conveniente, sí. Bien. ¿Que viene instantánea también? También la podés hacer con... Y si la haces con la tradicional, lleva la cocción antes. Bien. A ver, mira. Vamos a ir sacando de los costados acá. Mira, una pregunta a nuestro querido director, porque siempre a él le gustan los frutos secos, les gustan las pasas. Sí. ¿Se le puede agregar pasas o se le puede...? Sí, lo que gustes. Sí. Viene muy bien, esta receta viene muy bien con los frutos secos. Ay, qué rico. Las pasas. Las almendras. Las almendras. Las nueces. Uy, qué rico. Sí, la verdad que para este fin de semana, que va a estar medio fresquito, sería ideal este budín. Sí. Él es fácil, fácil de preparar. Sí, lo acompañas con el mate y mirá en cuánto lo estamos haciendo. Muy rápido. Te damos otra idea, porque, por ejemplo, que al chico va a las zanahorias, como que le da... ¿Le puedes reemplazar por la banana, le puedes reemplazar por la manzana o por trocitos de chocolate? También. ¿Sí? Sí, pero la idea sería más meterle, viste, más fruta, verdura, algo de eso para... Bien, bien, bien. O si no, lo rayamos más chiquito para que los niños no lo vean. Ah, bien. Igual, vos sacás el bizcochuelo y... Y no se nota. Y no se nota. No, 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 no. No se dan cuenta. Entonces, es una buena forma para hacerlos comer. Sí, sí. Mirá cómo quedó la mezcla. Ah. ¿Viste? Bien, bien, bien. Y en este caso, por ejemplo, utilizamos este tipo de molde. Este es un molde desmontable de 20 centímetros. De 20 centímetros. ¿Lo enmantecaste o le pones...? Le ponemos el spray. Ah, el spray. Cierto. Qué salvada, con la manteca y con la harina. Eso, bien. Que era un enchastre. Eso, debí estar enchastre. Una pasta. Bien. Me encantó. Y esto, recordá que a un horno, volvés a repetir, moderado. Sí, un horno medio, lo ponemos media hora, 30, 35 minutos y listo. Pones el palito de brochette, el cuchillo, que te salga limpio y ya está. Lo dejamos enfriar, obviamente, y lo acompañamos después con un mate, con un té, un café, con lo que quieras. Bueno, en este caso, nosotros le podríamos, lo compartimos con Ale Vaca y él nos invita un cafecito cortadito. Nos va a mandar a pedir. Es buena idea. Para el equipo entero y vamos a compartir. Sí, sería una buena idea para que nos acompañe. ¿No es cierto, Cato o Jesús? Ya lo está pidiendo, me dice, para que compartamos este chico. Sí, sí, sería muy bueno. Le podríamos poner, más allá, que es el bizcochuelo de zanahoria, el bizcochuelo de Constanza Luján. Yo diría que sí. De mi nieta, de tu ahijada. ¿Te gustó hacerlo? ¿Vas a comer después un pedacito? Ah, qué mala que es. Nos da la contra, pero sabe que después le encanta. Después le va a gustar, sí. ¿Cómo hacemos si queremos preguntarte más sobre ingredientes y todo esto? No le gusta la zanahoria. No le gusta la zanahoria. No le gusta la zanahoria. Hija de macarena, tal cual. No le gusta la verdura. Mira, no podemos incorporarle la otra tampoco. No, tampoco mi hija. Después va ahí para que pruebe y no quiere. Eso le vamos a hacer algún año. Exactamente. ¿Dónde deben entrar para poder preguntarte y saber de todas las cosas? Bueno, en la página de la pastelería, que es arroba pastelerielatelier en Instagram. Puedes encontrar ahí todas las recetas y la parte que sería no fit también, que puedes usar la de permitido. También cuando no tengas ganas de cuidarte. Se viene el cumpleaños de Constanza y vamos a ver la torta. ¿Qué te gustaría que te haga tu padrino? ¿Qué dibujo te gustaría que te haga en la torta? ¿Al Santi le hiciste? De Deadpool. De Deadpool. Sí. ¿Y a vos, Connie, qué te gustaría? A la princesa de Frozen. La princesa de Frozen, quiere ella. Ustedes no saben qué bonita, qué delicada que es la pastelería que él hace. Preciosa, muy fina. Así que no te olvides de entrar a la página del Atelier Pastelería, que yo lo digo al revés siempre o lo digo bien. Es que en Instagram tenés que poner Pastelería del Atelier para encontrar. Pastelería del Atelier. Sí. Ya el nombre es glamour total. Después le vamos a convidar a nuestra invitada porque ella se cuida, entrena. Yo le hablé y estaba en la cinta, me mandaba audios desde la cinta que estaba haciendo aeróbico y que se entrena todo el día, vale estética. Por eso está así. Hoy va a poder comer uno. Le va a encantar. Le va a encantar. Yo te lo aseguro. Así que recordá, entra en el Atelier Pastelería, en el Instagram o Facebook, a Juan Pablo Ferreira lo encontrás. Y te va a dar los mejores consejos para que cocines sano o no tan sano también. Y nos vamos a ir a la pausa con Constancia y Juan Pablo. Gracias por venir como cada día viernes. Gracias, Cari, fue un placer. Y nos vemos enseguida con mucho más en Titejo.